En Vejez Creativa hemos descubierto que no tenemos por qué pelearnos con las generaciones de personas más jóvenes. Y nos hemos encontrado a muchos jóvenes que dicen que no tienen por qué estar peleados con los de generaciones más viejas. Entonces pensamos en crear un puente. Y nuestro invitado el día de hoy sabe cómo hacerlo, como dicen por ahí. Gustavo Loreto, nuestro invitado el día de hoy, nos propuso precisamente el tema, el juego como puente intergeneracional. Y entonces aquí estamos, Gustavo, para poder hablar de este puente al que tú le llamas así, que puede, de verdad puede acercarnos de una manera increíble y dejar de estar peleando y gastando energía en esas tonterías. Así es, Pati. Y pasaron cosas maravillosas, Pati, porque... Secundaria y primaria. Porque muchos niños, si tenían un mal modelo de una persona mayor de su abuelo y era una señora, un señor gruñón, pues qué gacho que tengan ese modelo. Pero cuando los expones a estos chiquitos a una experiencia de un viejo moderno, por así llamarle, que lo que hace es jugar, divertirse, cantar y todo, cambia su perspectiva. Entonces aquí era también poder justamente crear un puente que vincule las generaciones, porque con la velocidad a la que vamos hoy en las diferentes generaciones, pues nos damos cuenta que hay una brecha entre a veces con cinco años de diferencia. Sí, 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 muy grande, muy marcada, muy marcada. Ya te tocó un grupo en específico de canciones, ya te tocó una aplicación en específico. Entonces las generaciones a veces se van perdiendo, por eso ya hay diferencias a veces abismales. Y no es extraño ver en reuniones familiares o en un restaurante, ver que la persona mayor, aunque está en la mesa, no está en presencia. Sí, 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 mil veces lo hemos visto. Entonces lo que he creado es algunos talleres que tienen que ver con justamente generar el juego, porque eso nunca se va a quitar, Pati. Esto sale de una idea de un filósofo allá por 1923 que escribió el Homo Ludens. Y este Homo Ludens es una representación de este Homo Sam, es un complemento. El ser humano siempre va a querer jugar, el ser humano es juguetón por naturaleza, le encanta participar y ese es el mejor pretexto. Y nos hemos dado cuenta que el juego es una manera muy rápida y directa de involucrar a las diferentes generaciones. Pero a ver, platícame dos, los dos trabajos. Antes de unirlos tenías que haberlos preparado. Avisarle a los adultos mayores que ahí venían los jóvenes que hacen mucho ruido y tal. Y a los chicos decirle, oye, vamos a ir a un lugar donde hay adultos mayores. Lo primero era que aceptaran la invitación ambos y que se enfrentaran a sus propios mitos. ¿Cómo los preparaste a cada uno? Hay algo muy importante, porque primero es qué opinan de los jóvenes. Entonces, escribían todos, a ver, esta es mi visión de los jóvenes. Y a los chicos, oye, ¿cómo es que una persona vieja es para ti? ¿A partir de cuántos años alguien es viejo? Pues ya, a partir de los 40, los 50, ¿verdad? Y dices, a ver, pero alguien más viejito. ¿Cómo es? Entonces ya sabes, así, caminando como con el bastón, como que todo se les olvida. Algunos se tiraban y le hacían así. Entonces, todo eso que se llaman representaciones sociales, representaciones colectivas, estas imágenes, eran escritas y documentadas. Y les decía, ¿qué les parecería ser expuestos y tener una actividad con diferentes grupos de edad? Entonces, obviamente, invitábamos a esto que la gente de manera voluntaria participara. Pero especialmente las personas mayores eran las más entusiastas de decir, sí, vamos a ir a una primaria y vamos a hacer juegos. Es más, ellos mismos. Entonces, la manera en que lo hice, Pati, es que les dije, a ver, ¿qué juegos jugaban ustedes como señores hace 60 años? Uy, ajá. Pues sí, uy, uy. Entonces, llevaron trompo, cánicas, la cuerda, ya sabes todas estas cosas. Y yo, vamos a jugar con estos chicos a ver a lo que nosotros jugábamos. Porque una cosa es que te lo platiquen y otra cosa es que ya estés ahí. Entonces, no sabes las divertidas que se dieron porque era esa aproximación y las carcajadas que había entre ellos. Y chicos, imagínate intentando enredar el trompo y darle, pues. Ahorita sí puede costarles mucho trabajo. O el yo-yo, lo que fuera, ¿no? Exactamente. La cuerda. Exactamente. Y entonces, para los chicos también. ¿Y qué llevaban los chicos? Sí, exacto. Los chicos, yo lo que les pedía a estos jovencitos es que llevaran actividades que tuvieran que ver con retos para la memoria, para el lenguaje. Y pues, obviamente, pusieron ese juego de ya basta, ¿no? El de basta. Ah, el basta es buenísimo. Entonces, si se hacían competencias, yo como persona mayor y tú como chico, hacíamos pareja. Y entonces, no era como grandes contra chicos, sino eran grupos. Ajá, eran equipos, parejas. Para estar equitativo. Ajá. Sí, entonces, fue de lo más divertido para ti. Creo que una de las cosas que ocurrió con esa experiencia es que, obviamente, al terminar este experimento, cambiaba totalmente la percepción. Entonces, les volvíamos a preguntar, bueno, ¿y ahora qué opinas de las personas mayores? Ah, que pueden ser personas divertidas, que pueden ser personas muy juguetonas, que puedes... Entonces, te cambió tu percepción. Desde luego que había cambiado la percepción. Exactamente. Exactamente. ¿Y por qué el juego y no otro recurso, la literatura, el deporte? ¿Por qué este juego, digamos, de mesa, intelectual, de lugares pequeños? ¿Por qué el juego con estas características? Porque yo creo que al 100% de la población le gusta jugar. En cambio, ¿no? Al 100% de la población le encanta la literatura. O sea, obviamente hay otras maneras de hacerlo, ¿no? Sí, hay otras, sin duda, sin duda. Pero el juego es la manera más inmediata en donde no tiene que haber necesariamente presencia de gadgets, teléfonos, iPad. Puede haberlos o no. Yo recuerdo una señora de 95 años que lo que le encantó fue aprender a jugar Angry Birds, ¿verdad? ¿Qué es eso? Esta resortera con unos pajaritos que avientan a tirar cosas. Y estaba muy de moda hace 4 o 5 años. Y ella le encantaba jugar y aprender a tirar la resortera con esas cosas. Porque cuando iba los fines de semana jugaba con su bisnieto Angry Birds. O sea, también los niños le estaban enseñando a los viejos a jugar. Entonces, aquí es la idea de quitarnos estas ideas, estos mitos de que no se puede interactuar. El juego es lo más inmediato, Pati. Por eso, porque nos pone en equidad de circunstancias. Porque aun cuando una persona mayor tenga demencia y avanzada. Y esto lo digo y tiene unas experiencias espectaculares. Una persona, un equipo de personas mayores, lo he hecho con demencia, que juegan fútbol contra otras personas y otros niños y todo. Igualmente, los equipos están separados, están jugando y todos están divertidos. Y ahí no hay si tiene un problema mental, si no, no tiene. Simplemente todos están divirtiendo en equidad de circunstancias. Híjole, qué reto más fantástico. Y lo que me quedo pensando es que cualquier abuelo, cualquier abuela que ahora nos esté viendo o hijos que tienen, hijos pequeños, pueden inventar esa mezcla de actividades en tu propia casa. Claro. El domingo con la familia, el sábado que visitas a la tía. Entonces, nos acabas de dejar un tesoro de posibilidades. Gustavo, te lo agradezco. Y es que hay mil juegos, Pati. No, cállate. Ahorita me regresaste al Basta, que ahorita vamos a poner a trabajar al equipo en eso. Claro. Muy bien. Muchísimas gracias, Gustavo Loreto. Te agradezco muchísimo tu presencia. Y yo les agradezco a ustedes el que hayan estado en este espacio. Les recuerdo, Gustavo Loreto fue nuestro invitado el día de hoy. Y estaremos próximamente con temas nuevos, con él mismo que amablemente se ha integrado a nuestro cartel de invitados en Vejez Creativa. No se le olvide, no se le olvide. Le deseamos larga y placentera vida.